hola amigos buenas tardes buenos días buenas noches no importa el lugar donde me vean bueno estamos aquí celebrando el 15 de septiembre que este día se celebra la independencia no sólo de salvador sino que de gran parte de centroamérica si no me equivoco verdad así que aquí vamos a ver qué hay de bueno en el desfile de mal con todo bueno en este momento viene pasando el pionero de educación el liceo británico donde han salido grandes alumnos ahí están las minutos también para el calor ahorita va empezando esto ahorita van enteros estos un minuto parado aquí llevo ya me estoy deslizando y vamos a buscar sombras y y y y Música Bueno hasta este momento solo les hemos presentado al Liceo Británico Vamos a moverlos a otros puntos donde podamos observar de mejor manera a las bandas Y a los diferentes colegios e institutos que andan desfilando este día Así que Vamos a tratar de adelantarnos porque ya habían salido varios Para poderse los mostrar mejor Si señores Vámonos Centro escolar es esto No vi el nombre la verdad Centro escolar es el naranja Oh el naranja Uy 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 Bueno hasta el momento la mayoría de los niños han pasado Bueno son escuelas Lógicamente van a ver Son los niños Bastante tranquilo el desfile Y poquita gente hasta el momento señores El sol es espíritu santo Lógicamente van a ver Bueno en este momento va el centro escolar salvador castillo Así que aquí seguimos disfrutando del desfile de 15 años Aquí por abajo Ah ya patroial Bueno antes salíamos aquí con la bandera lo que acabamos buenas notas Yo salí un par de veces Cosas que no me gustó Bueno Yo también No me gustó la verdad No me gustó No me gustó No me gustó Bueno en este momento viene el complejo educativo Manuel Manuela Manuela Elmira Córdoba Que por cierto para mi le quitaron la esencia La hicieron mixta Antes era solo para niñas Vamos a ver que tal traen la banda Hasta el momento de todas las que he visto La mejor es el espíritu santo Así que aquí seguimos disfrutando del desfile de independencia del 15 de septiembre En este momento se aproximan las cachiporristas Estamos analizando también los trajes de cada grupo de cachiporras Vamos a parar para que vea mejor Pero la banda no anda tan mal La banda anda bien Bueno algo que se recupera es la cantidad de gente Anteriormente Anteriormente Bueno pues la onda de la pandemia Y todo se desfile Antes de que una mujer llevaba el rombo Y eso no era problema Bueno y así la participación de la Manuela En este momento se aproxima el liceo británico El pionero de educación Pero ya se escuchan mejor Ya van a la lado Ya calentaron Ya calentaron Bueno en este momento Vemos desfilar a los alumnos del liceo británico Esa pancarta que llevan al inicio histórica Ya llevan como 40 años esa misma pancarta Desde que se peleaban con el hilo y todo A mi lo que más me gustaba era ir en el lazo Uy maria Acá y acá Acá y acá Acá y acá Bueno en este momento viene República Federal de Alemania Es conocida como Alemán Córdoba Mi tío que siempre sale en los desfiles Tiene años de acá Otra vez quiero otra vez nos baila Acá y acá Eso es bello Ahí me gusta Gracias Aquí les traigo el señor Aquí les traigo el señor Aquí les traigo el señor Ahora vamos a pintar fuera de la piedrita Para que se muestran de Salvador Entonces baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Con una vela en la mano En este momento se aproxima del complejo educativo Profesora Blanca Ramirez de Avilés Vamos a ver qué tal la banda Esta es la que más me ha recordado a los cientos de años Greeny en sus abanderados Su papillera, todo Mira todo lleva su chinguita igual Ajá Hasta el momento de las bandas que han pasado Esta es la que bueno, mejor La de la... El Espíritu Santo Bien El uniforme está bonito Esta es la que me trajo La de la... 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 Centro Escolar Cantón El Tripo Hasta este momento que le ha parecido el desfile Vamos Así que seguimos señores, hemos visto como 5 bandas, o sea los primeros y faltan bastantes Lo mejor está al final, como 5 Sí, más o menos, estamos esperando los caballitos, que ese es un show verdadero Tienen caballos, ojalá que aguanten Bueno señores, seguimos disfrutando de las bandas, de las mariposas A este día, 15 de septiembre Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.